Sin haber iniciado formalmente la discusión de la reforma política presentada por el gobierno, en el Senado ya hay un gran debate en torno al tema. El primer punto de controversia es la lista cerrada a partir de las próximas elecciones. Las personas ya no votarían por el candidato de su preferencia, sino elegirían un partido y votarían por su lista de candidatos. Cerrada quiere decir, el partido dice, aquí va el primero, el dos, el tres, el cuatro, hasta el cien. Y el elector vota por ese orden, vota por el logo del partido y por el orden que el partido puso. Muchos senadores consideran que ni los partidos ni el país están listos para elegir a sus gobernantes por lista cerrada. Aportas de un debate electoral no se deben cambiar la regla del juego como lo pretende el proyecto del gobierno nacional. Una cosa es lo que radiquen y otra cosa es lo que decidamos dentro del seno del Congreso. Yo soy en minoría de mi partido, pero yo soy hincha de la lista cerrada, porque si no vamos a tener partidos nunca. Aquí lo que quieren es acabar, hundir a los partidos minoritarios y que volvamos a una circunscripción de dos partidos a nivel nacional. A eso no le jalamos. Además les preocupa quién define el orden en que irían los candidatos en la lista, pues de acuerdo al número de votos que saque el partido, se designarían las curules a proveer y serían elegidos los primeros candidatos que estén en la lista. Puede existir una especie de manipuleo, de preferencia, de exclusión. Otro tema espinoso en la reforma es limitar a los congresistas a máximo dos periodos consecutivos en su cargo. Es que la experiencia cuenta en el Congreso de Colombia. Acá se requiere hacer todo un proceso de aprendizaje y luego de participación activa en el manejo de los temas para dar respuesta a lo que las comunidades esperan del parlamentario. Me parece que va bien encaminada la propuesta y busca básicamente una renovación de la política. En los próximos días la reforma será discutida en las comisiones primeras del Congreso y se deberá votar artículo por artículo, tal como lo ordenó la Corte Constitucional.